Hola, yo me llamo Diana Medellín Martínez, yo cursé la licenciatura del año 2001 al 2006, justamente se cumplen 20 años, este año de que entré a la universidad. Yo ahorita estoy viviendo en Israel y trabajo en el Laboratorio de Conservación Arqueológica del Departamento de Arqueología de la Universidad Tel Aviv y a lo que me dedico actualmente, de hecho a lo que me he dedicado desde que terminé la carrera, es a trabajar conservación de materiales arqueológicos. Ahorita específicamente lo que hago es recibir los materiales que vienen de las excavaciones que hay en Israel por parte de la universidad donde trabajo y conservar los materiales conforme van entrando al taller. Bueno, ¿cómo impactó? Pues es, o sea, no es cómo impactó, sino realmente lo fue todo, ¿no? O sea, la formación que yo tuve en la ENCRIM me dio herramientas para este trabajo, para todos los otros trabajos que he tenido. Y la verdad es que he tenido la fortuna de poder trabajar en diferentes contextos, en diferentes países, y siempre he sentido que la formación que yo tengo de la ENCRIM es superior a la de cualquiera de mis colegas de otras partes del mundo. La variedad de materiales con las que trabajamos, la parte teórica, la parte manual, muchísimo. Hay muchísima experiencia manual y realmente me ha dado todas las herramientas para, en cualquier reto en el que me he puesto, en cualquier puesto que me han dado, aunque pudiera ser muy difícil o etcétera, siempre sentir que tengo las herramientas necesarias para hacer el trabajo y siempre hacerlo bien, ¿no? Con seguridad y con las herramientas que la ENCRIM me dio. E incluso si hay cuestiones que de pronto no tengo todo el conocimiento, la ENCRIM sí te da como la manera de buscar el conocimiento y aplicarlo, ¿no? Entonces, pues, ha hecho todo, ¿no? O sea, prácticamente 20 años que yo entré a la ENCRIM, pues todo lo que yo he podido hacer, todos los lugares en los que he podido trabajar, pues ha sido gracias a la educación que recibí en la ENCRIM. Bueno, en la ENCRIM yo, de lo que me acuerdo con muchísimo cariño, es de todas las prácticas de campo. Cada semestre teníamos una práctica de campo larga y era un momento de muchísimo, como reto personal incluso, ¿no? Estar lejos de la familia, ¿no? Estar conviviendo intensamente con las otras compañeras, pero al mismo tiempo estar en lugares increíbles, ¿no? O sea, zonas arqueológicas, conventos, lugares increíbles de México que no cualquier persona puede tener acceso, ¿no? De pronto te encuentras todos los días trabajando en una parte de una iglesia donde nadie puede entrar, ¿no? Y de pronto todos los días estás trabajando en esos lugares con además compañeras y amigas que se vuelven prácticamente hermanas, todos los días cantando, platicando. Las prácticas de campo eran un momento de muchísimo aprendizaje, de restauración, pero también como de la personalidad de uno, ¿no? Y de qué es como el patrimonio de México, ¿no? Más allá de lo muy común que puede haber en los museos y así. Entonces, si las prácticas de campo es algo que, pues, incluso añoro, ¿no? Así como quisiera volver a ir a una práctica de campo, pasar las penurias que pasábamos, ¿no? El calor, el estar todas asesinadas, pero eran unas experiencias que te formaban muchísimo como persona y, pues, obviamente como conservador. ¡Guau! Consejo primero sería estudiar muchísimo para el examen. Yo estudié meses antes, ¿no? Leí todos los libros que nos pedían leer, leer, clases obviamente de artes plásticas de todo tipo, ¿no? Para poder entrar y, pues, sí, este... Cuando yo entré era muy difícil entrar y me imagino que todavía sigue siendo así. Entonces, sí hay que hacer el examen una vez, dos veces. Las veces que sean, vale la pena. O sea, no, no, no... O sea, si eso es lo que quieren, si es una carrera que les llama la atención, no duden que les va a dar muchísimas satisfacciones, les va a abrir las puertas de muchísimos lugares y vale la pena. Es una carrera pesada que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, pero definitivamente pasaré el tiempo y se acordarán de esos cinco años y dirán, guau, cómo me encantaría regresar. Así que no tengan duda en estudiar lo que tengan que estudiar, tomar las clases que tengan que tomar, vale muchísimo la pena y es una cosa que los va a formar muchísimo como personas, ¿no? Como mexicanos. Es una carrera que es súper completa que les va a llenar la vida muchísimo.